El próximo viernes a la 21, aquí bien frente a la Catedral San Antonio de Padua, se ofrecerá, justamente cuando se está cumpliendo el cincuentenario de su creación, esta obra magnífica de Ariel Ramírez, como es la Misa Criolla, con la interpretación a cargo del canto nuestro y del coro estable de Concordia. Esto es a la 21, entrada libre y gratuita, toda la gente puede venir, puede venir con su sillón, sentarse aquí sobre calle Urquiza y observar lo que va a ser esta obra artística, reitero, como es la presentación del coro estable de Concordia junto a canto nuestro. Y prosiguiendo también con las actividades, el próximo domingo en el Castillo de San Carlos, la Dirección de Talleres Barriales ofrecerá un espectáculo de danza clásica y contemporánea y también una obra infantil para todo público que pueda asistir al Castillo de San Carlos, esto es a partir de las 19.30. Y el 23, el martes 23, ya en la proximidad de la antevíspera de la Nochebuena, se va a ofrecer un pesebre viviente en la peatonal del Bicentenario frente a la municipalidad, también a cargo de los talleres barriales. Bueno, todo esto con acceso libre y gratuito, invitamos a todos los concordiencias y a aquellos que nos están visitando para que participen de muy buenos espectáculos, ya cerrando lo que es la temporada 2014.